Muy buenos días chicos, estamos el día de hoy reunidos con el aula del sexto grado de primaria. El día de hoy vamos a resolver nuestro tema número 3 correspondiente a aritmética. Muy bien, el tema de hoy es la anotación decimal de los números racionales. Los números racionales ustedes saben que se expresan con el símbolo U. Sí chicos, el día de hoy vamos a ver su notación decimal. ¿Qué cosa es una anotación decimal? Una anotación decimal viene a ser la forma en cómo se escriben algunos decimales. Ojo, todos los decimales no se escriben igual, hay algunos que cambian. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, en primer lugar tenemos la anotación decimal de los números racionales. Dice que un número racional, un número Q, puede expresarse como el cociente de dos números enteros. Y se escribe así, con esta fórmula. Cuando dice que el cociente de dos números enteros, nos está diciendo que los números racionales, chicos, son prácticamente fracciones, como lo que vimos en la clase anterior. Todos los números racionales son fracciones. Ahora, un número racional, chicos, se puede expresar, como toda fracción es una división, ojo, toda fracción es una división, hay resultados que pueden darme unos resultados con números enteros. Por ejemplo, si yo divido cuatro entre dos o cuatro medios, yo sé que va a ser igual a dos. Pero, va a haber otros resultados en donde el resultado final va a ser un número decimal. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver en este momento. Por ejemplo, dice, si Q, el conjunto Q, o sea, el conjunto de los números racionales, es igual a A sobre B, con una división. A ver. Dice, A sobre B, tal que A y B pertenecen a los números enteros, o sea, los Z. A y B pueden ser positivos o negativos, no hay problema. Y B, o sea, el denominador, tiene que ser diferente de cero. ¿Sí? No existe, como les dije en la clase anterior, no existe una fracción con denominador cero. Sí, chicos, esa fracción no existe. Por eso que se cumple acá. Además, dice, donde Z, o sea, los números enteros, pueden ser, pues, los enteros positivos o todos los enteros negativos. ¿Sí? A y B pueden pertenecer a cualquiera de estas cifras, a excepción de que B pertenezca al cero. ¿Sí? Ojo con estos detalles. Dice, donde A es el numerador y B es el denominador. ¿Sí? ¿Qué más dice? Si dividimos los dos términos, A, que es el numerador, y B, que es el denominador, en algunos casos la división será inexacta. Eso es lo que justamente les decía, ¿no? Y generará un número que en el caso del sistema decimal se le llamará número decimal, chicos. Cuando la división es inexacta, muchas veces se origina lo que es el número decimal. Aquí tenemos una fracción decimal. Dice, si consideramos la siguiente fracción, como ven acá, 36.759 sobre 1.000, ¿no? Esto tiene otro nombre, esto se lee de otra forma. Pero, para poder leerlo, vamos a descomponer esta fracción. Por ejemplo, miren, el numerador lo descomponemos, es 36.000. El 3 pertenece a las decenas de millar, sería 30.000. Más, el 6 pertenece a las unidades de millar, que sería 6.000. Más, el 7 pertenece a las centenas, que sería 700. Más, el 5 que pertenece a las decenas, sería 50. Y el 9 que pertenece a las unidades, que sería el 9. ¿Sí? Es lo mismo, solo que lo he descompuesto. Ahora, como lo he descompuesto, chicos, y todo tiene un mismo denominador, es como que si fuera una suma de fracciones homogéneas. ¿No? Estas sumas, es como si fueran fracciones homogéneas. Los voy a separar. 30.000 sobre 1.000, así. ¿Ven? Luego tenemos a 6.000 sobre 1.000, 700 sobre 1.000, 50 sobre 1.000, y 9 sobre 1.000. De esta forma. ¿Ven? Esta suma que ustedes ven, si ustedes lo realicen, le va a dar esta misma suma de acá arriba. Es lo mismo, nada más, chicos, no ha cambiado nada, solo que lo he descompuesto, nada más. Ahora, ¿por qué he hecho esto? Para ver cómo se lee, por ejemplo. 30.000 entre 1.000, me va a dar 30. 6.000 entre 1.000, me va a dar 6. ¿Sí? Aquí viene el detalle. 700 entre 1.000, ahí va a cambiar la cosa. ¿Miren? Como vieron, 30.000 entre 1.000, salió 30, ¿sí o no? 6.000 entre 1.000, me salió 6. Aquí, 700 entre 1.000, eliminé dos ceros, y dos ceros, me quedó 7 sobre 10. 50 sobre 1.000, eliminé un 0 del 50, y un 0 del 1.000, me quedó 5 sobre 100. Y acá, pues, 9 sobre 1.000, ¿no? Que no se puede eliminar nada, va a quedar así. Ahora, ¿qué significa esto? Si yo sumo 30 más 6, que son los enteros, ¿no? Son los números que se pueden sumar, sería 36, más 7 sobre 10, más 5 sobre 100, más 9 sobre 1.000. ¿Sí, chicos? Esto sería la descomposición final de ese número que vimos en este momento, ¿no? Este número de 3.759. Ahora, para leerlo, ¿cómo se leería, no? Este número 36, obviamente que es un entero, no tiene denominador, por lo tanto se lee como entero, ¿no? 36 enteros, ¿cómo se lee este? 7 décimos, como si fuera una fracción. 7 décimos. 7 décimos, ¿verdad? ¿Cómo se lee este? 5 centésimos. 5 centésimos. 5 centésimos. Y 9 milésimos. 9 décimos. 9 milésimos. Exacto. Entonces dice que resulta que toda fracción puede descomponerse en unidades, en décimas, centésimas, milésimas, etc. ¿Sí? Ya hablando en el tema del valor posicional de los decimales, ¿sí? Los decimales, bueno, sabemos que la unidad es este número que está antes de la coma, luego la primera casilla, después las comas, son las décimas, luego siguen las centésimas, las milésimas y así. En este, hablando de los decimales, las posiciones van aumentando para la mano derecha. ¿Sí, chicos? Este sería entonces mi resultado. 36 enteros, ¿no? Voy copiando cada uno de ellos, que sería el 7, el 5 y el 9, ¿no? Sería 759, el último decimal, ¿en qué posición cayó? En la posición de los milésimos. Por lo tanto, sería 36 enteros, 759, milésimos. De esta forma se lee lo que es una fracción. ¿Sí, chicos? ¿Qué más dice? El número decimal dice que consta de dos partes. Ojo con esto. El número escrito a la mano izquierda de la coma se le llama parte entera o característica. ¿Sí? Como ven acá, tenemos la coma decimal. El número que está para la parte izquierda se le llama parte entera o característica. ¿Sí? Y el escrito a la mano derecha de la coma se le llama decimal o mantiza. ¿No? El que está a la mano derecha se le llama parte decimal. Todos los números que conforman ese... O todos los números que estén a la mano derecha de la coma se le llama parte decimal o mantiza. ¿Sí, chicos? Muy bien. Aquí tenemos... Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? Tenemos seis fracciones. Mi pregunta es, ¿cuál de las siguientes fracciones no son fracciones decimales? ¿Cuál de todas ellas no es una fracción decimal? ¿O cuáles no son fracciones decimales? ¿Cuál de todas ellas no es una fracción decimal? ¿Cuál creen ustedes, chicos? ¿La que tiene el cero abajo? ¿El 27 sobre cero? ¡Cero! ¡Exacto! Esta es la única fracción que no es decimal. ¿Por qué? Porque no existe una fracción de cero. ¡Claro! ¡Cero! Porque no existe una fracción con denominador cero. ¿Sí? Esas fracciones no existen. Yo no puedo dividir 27 entre cero. ¿No? Sí, chicos. Los demás sí son fracciones decimales. Por ejemplo, si yo divido estas cantidades, me van a salir decimales. ¿Sí, chicos? ¡Ojo con eso! Hay que recordar. Muy bien, continuamos. A ver. Muy bien. Ahora vamos a ver qué cosa es una fracción generatriz. ¿Sí, chicos? Vamos a ver qué cosa es una fracción generatriz. Dicen que todo número decimal tiene su equivalente en forma de fracción. ¡Ojo! Todo decimal tiene su equivalente en forma de fracción. O sea que todo decimal se puede convertir en una fracción. Ahora, la fracción que genera un número decimal se le llama fracción generatriz. ¿Sí, chicos? Cuando yo veo un número decimal y quiero llevarlo a fracción, esta fracción recibe el nombre de fracción generatriz. ¿Sí, chicos? Ahora, hay algunos casos que hay que ver. Hay dos casos particulares. El primer caso es cuando el número decimal es exacto. ¿A qué se refiere cuando es exacto? Dice, en primer lugar, hay que reconocer cuándo un número decimal es exacto, chicos. Un número decimal es exacto, y eso, memorícenselo bien, es cuando los números decimales, ¿no? O mi número decimal tiene un límite. Por ejemplo, aquí, el 0,23 y ahí queda. El 0,85 y ahí queda. Ya no se va extendiendo infinitamente. Ya no se va agrandando infinitamente. Un número decimal exacto es cuando un número decimal tiene un límite. ¿Sí, chicos? Como los que ven acá. Ahora, ¿cómo convierto este tipo de números a fracciones? Según estos puntos, tengo que hacer lo siguiente. Dice que, primero, se escribe en el numerador el número formado por todas las cifras de la parte entera y decimal sin la coma. Por ejemplo, aquí, ¿qué números tengo sin la coma? Ojo, que me va a salir, obvio que me va a salir el 0,23, ¿no? Pero sabemos que el 0 a la izquierda no se cuenta. Por lo tanto, solo le pongo 23. En el numerador, ojo, en el numerador. Luego, ¿qué hago para completar el denominador? Dice que en el denominador se escribe la unidad, o sea, escribo el 1, y le coloco tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. Observo mi número decimal. ¿Cuántas cifras decimales tiene? Tiene el 2, tiene el 3, tiene 2 decimales. Por lo tanto, le voy a colocar 2 ceros. Mi frecuencia de la tri sería 23 sobre 100, o 23 centésimos. ¿Sí? Que es la misma forma como se lee este decimal, ¿sí o no? Este decimal se lee 23 centésimos, ¿o no? ¿Ya ven? De la misma forma cayó. Aquí, en este ejemplo, es exactamente lo mismo. Tengo 68 enteros, 85 centésimos. ¿Qué ahora tengo que hacer acá? Supuestamente, tengo, como primer paso, tengo que copiar mi número, tal cual está, ¿no? Sin la coma decimal. Sería 68, 85, ¿no? 6,885. Luego, abajo pongo la unidad, o sea, el 1, y luego me fijo cuántas cifras tiene la parte decimal. La parte decimal, ya ustedes saben que es después la coma. Tiene 1, el 8 y el 5. Dos cifras, por lo tanto irán dos ceros. Mi fracción generatriz sería 6,885 sobre 100. ¿Sí, chicos? Esta sería mi fracción generatriz. ¿Ven? De esta forma, se convierte una fracción a un... Perdón, se convierte un número decimal a una fracción. ¿Sí? Ojo, ojo. Esto y cuando los decimales que voy a convertir son exactos. Exactos. ¿Sí? ¿No? O sea, tienen un límite. Ahora, existe otro caso, ¿no? Que es cuando el número decimal es periódico puro o periódico mixto. ¿Sí, chicos? ¿A qué se refiere esto, chicos? A ver. ¿Y todo? Muy bien. Ya, muy bien, Vicente. Aquí, chicos, lo que tenemos que primeramente entender es qué cosa es un periódico puro y qué cosa es un periódico mixto. A ver. En estos ejemplos que nos han puesto, solo nos han puesto periódicos mixtos. ¿Sí? A ver. Un periódico puro, chicos, un decimal periódico puro, es cuando, en primer lugar, se refiere solo a la parte decimal. ¿Sí? Cuando yo veo que en la parte decimal hay un número que se repite, ¿no? Ojo, un número, o dos números, o tres números en especial que se repiten, ojo, tienen que repetirse infinitamente. ¿Sí? Tienen que repetirse infinitamente. Por eso que acá están los puntos suspensivos, como ven, ¿no? Tienen que repetirse infinitamente para decir que es un periódico puro o periódico mixto. Ahora, a ver. En este ejemplo, tengo el 0, 1, 2, 3, 23, 23, 23, ya. Yo observo que aquí el 23 se está repitiendo. ¿Sí o no? El 1 no se repite, solo el 23. Ahora, ¿qué pasa en estos casos? ¿Cómo puedo convertir yo estos casos? A ver. Cuando yo veo esto, este tipo de cifras o este tipo de números, yo lo puedo reducir a una expresión simple. Por ejemplo, este número, como sé que se expresa, el 23 se está repitiendo infinitamente. Hago algo. Copio el 0, el 1, que no se repite, y al 23 coloco solo una sola vez lo escribo, 23, y arriba le coloco un arco. Este arco, chicos, en decimales, este arco simboliza que este número o esta cantidad se está repitiendo infinitamente. Este arco representa, es el arco decimal, que algunos lo llaman, que este número o cifras se está repitiendo infinitamente. ¿Sí? Ahora, cuando yo veo que en la parte decimal, que en la parte, ojo, solo la parte decimal, veo que la parte que se repite está acompañada de una parte que no se repite, como ven acá, el 1 no se repite, pero está dentro de los decimales, y sin embargo tengo otra parte que sí se repite, que es el 23. Ojo, chicos, a la parte que se repite, que tiene el arco, se le llama parte periódica. ¿Sí? Se le llama el periodo. ¿Sí, chicos? Y a la parte que no se repite, se le llama la parte no periódica. ¿Ok? Ahora, cuando yo veo esto en un decimal, cuando yo veo que un decimal tiene una parte periódica, o sea, que se repite, y una parte no periódica, o sea, que no se repite, entonces, este decimal viene a ser, a ver, un periódico mixto. ¿Sí, chicos? Este decimal es un periódico mixto. ¿Sí? ¿Por qué mixto? Porque está conformado de uno que se repite y uno que no se repite. ¿Sí? Si observamos el ejemplo de acá abajo, es igual. ¿Sí o no? 3,4, 51, 51, 51, y se va repitiendo infinitamente. Veo que los números que se repiten es el 51, el 4 no. Por lo tanto, yo entiendo que este decimal tiene, o sea, en la parte decimal hablando, ¿no? Tiene una parte que no se repite, que es el 4, y una parte que sí se repite, que es el 51. Este también sería mixto. Chicos, existen otros números, a ver, un ratito. Los periódicos puros, ¿no? Los periódicos puros son, por ejemplo, cuando yo tengo este tipo de decimales. Por ejemplo, tengo el 6, así, 21, 21, 21, 21, así. Y se van repitiendo infinitamente. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí, chicos? Yo puedo poner, por ejemplo, puedo reducirlo, así como lo he hecho en los demás ejemplos, puedo reducirlo de una forma así, ¿no? Puedo escribir ese número que se repite una sola vez, así, 6,21, y al 21 le coloco su arco, ¿no? Como acá no me salen muy bien los arcos, voy a ponerle un circulito, ¿ya? Ya está. ¿Sí? Como ven ahí, el 6,21. Vemos que el 21 se va repitiendo infinitamente. Ahora, cuando yo veo que en la parte decimal solo tiene una parte que se repite y no tiene esa parte que no se repite, que es como en los ejemplos anteriores, entonces, este decimal recibe el nombre de periódico puro. Puro. ¿Sí? A estos decimales se les llama periódicos puros. ¿Sí? Pero ojo aquí, en los dos tipos de decimales, en el mixto y en el puro, ¿no? Los decimales o las partes que se repiten se van a ir repitiendo infinitamente. Van a seguir creciendo infinitamente. Algo que no pasa cuando es un número decimal exacto. Cuando es decimal exacto, el decimal tiene un límite, como ven. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre estos dos tipos de decimales. Ahora, ¿cómo convierto yo estos decimales, no? Que son un poquito más trabajosos. ¿Cómo los convierto a fracciones? ¿No? Que es lo que me piden. En primer lugar, tengo que hacer lo siguiente. Dice, en primer lugar, se escribe en numerador, ¿no? Se escribe en el numerador el número formado por todas las cifras de la parte entera y decimal, pero sin la coma, ¿no? Y se le resta la parte no periódica. A ver, esto es lo que justamente les estaba diciendo. En este primer ejemplo tengo el 0,1 y el 23 que se repite, ¿no? Según esta teoría, lo primero que tengo que hacer es escribir todo mi número, ¿no? Sin la coma. Sería el 0,123, ¿no? Sabemos que el 0 no se cuenta a la izquierda, por lo tanto sería solo 123, ¿no? Copio todo mi número sin la coma y luego dice que lo voy a restar. Le resto la parte no periódica. ¿Qué cosa era la parte no periódica, chicos? ¿De un decimal? El que no se repetía. El que no se repetía. La parte que no se repite, en este caso, es el 1 y el 0, ¿no? Bueno, como el 0 no se cuenta, solo será menos 1, ¿sí? A este número que le he pasado sin la coma, le voy a restar la parte no periódica, dice acá, se le resta. Por eso que le pongo el signo menos. Le resto la parte no periódica, que es 1, ¿sí? Sería 123 menos 1. Ahora, abajo, ¿qué cosa pongo abajo, no? En el denominador dice, se escribe un 9 por cada cifra del periodo. A ver, yo observo. Abajo dice que voy a escribir un 9 por cada cifra que tenga mi periodo. Yo observo. Mi periodo, ¿cuántas cifras tiene? ¿No? 2. Tiene 2 cifras. Es el 23 que se va repitiendo. Y el 23 tiene 2 cifras. Por lo tanto, le voy a colocar 2 9. ¿Sí? ¿Qué más dice? Y un 0 por cada cifra no periódica, que está dentro de la parte decimal. Ah, ya. Ya le coloqué los 9, ahora también le voy a colocar 0 en la parte de abajo. Pero esos 0 van a depender de cuántas cifras tengo en la parte no periódica. Ojo que esté en la parte decimal. A ver, si yo observo aquí, en la parte no periódica solo es este 1. ¿Cuántas cifras hay? Solo 1. Por lo tanto, le voy a colocar un 0. Si yo resuelvo esta resta, me va a salir 123 menos 1, 122. Y 122. Y abajo le va a salir 990. Esta sería mi fracción de este número decimal. Si ustedes dividen, chicos, 122 entre 990, les va a salir este decimal. Si ustedes desean, pueden comprobarlo, se van a dar cuenta. ¿Sí? De esta forma se convierte este tipo de periódicos mixtos a fracciones. A ver, acá tenemos otro ejemplo. Para convertir este tipo de fracción a una... Perdón, este tipo de decimal a una fracción, ¿qué se hace? Bueno, primero, como todo, tengo que copiar mi número, tal cual está, sin la coma, ¿no? 3.451. Y le voy a restar la parte no periódica. Ojo, la parte no periódica es la parte que no se repite. El 4 y en este caso también el 3, porque hay un número entero. Sería 3 y 4, o sea, 34. ¿Ya? Ojo, solo la parte no periódica. 3.451 menos 34. Y abajo, coloco tantos nueves como cifras tenga mi periodo. Mi periodo es la parte que se repite. 51, tiene dos cifras. Muy bien, entonces le voy a colocar dos ceros. ¿Ok? Perdón, dos nueves. ¿Sí? Como tiene dos cifras que se repite, van a ser dos nueves. Y le coloco tantos ceros como cifras tenga la parte no periódica solo en la parte decimal. Ya no en la parte entera. A ver, sería en la parte decimal, solo tengo uno que no se repite, que es el 4. Por lo tanto, le coloco un cero. Mi resultado sería, hago esta resta, 3.417 sobre 990. ¿Sí, chicos? Ese sería mi resultado. En este caso. ¿Ok, chicos? O mi fracción, mejor dicho. De esta forma se convierte lo que es un decimato.